Los políticos nos han dicho que cambiar es imposible, que no hay manera de derrotar sus maquinarias, porque tienen mucha plata. Que cambiar el destino de Colombia no se puede, pero la gente se cansó. Derrotar la corrupción se puede, gobernar sin trampas se puede, con educación todo se puede, sin rabia, sin odio, se puede. Gracias por ver el video.